¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Ok chicas, voy a comenzar con los ojos. Siempre que yo voy a hacer algo cargado en los ojos, empiezo con los ojos. Porque si hacemos la base, corremos el riesgo a que se arruine, a que se manche y ya luego no lo podamos corregir. Y más cuando son tonos un poquito fuertes. Y lo primero que voy a utilizar en mis ojos es este corrector que es de la marca Mours. Ya se los he mostrado en videos anteriores, pero bueno, aquí está, vean. La verdad es que sí es un poquito matificante y últimamente me ha estado gustando mucho para aplicarlo como primer de sombras. Y con una esponjita chiquita, igual con tu dedo o una brochita, difuminamos muy bien el corrector. A mí me gusta utilizar mucho el corrector porque vean, empareja muchísimo la tonalidad. Además que el corrector hace que te duren más las sombras y que los tonos se vean muchísimo más vibrantes. Que si solamente lo aplicaras en tu párpado directo, la pigmentación no va a ser igual. Ya que se va a perder un poquito con el pigmento natural de tu piel. Entonces yo les recomiendo que siempre utilicen o un corrector o una prebase o pues lo que a ustedes les guste utilizar para su párpado. Incluso yo he visto que utilizan hasta la base. Y sí sirve la base también, siempre y cuando sea una base que seque. Y para las sombras voy a estar utilizando esta paletita que se llama Ace Beauty o Ice Beauty. Me gusta muchísimo la presentación de afuera y los tonos. Esta paletita me llegó en la caja de BoxyCharm del mes de... No estoy segura si fue del mes de Enero o de Diciembre. No estoy muy segura, pero bueno, me llegó en esas cajitas de BoxyCharm. Y ok, vean, por dentro las tonalidades. Está muy muy bonita. Voy a comenzar utilizando este tono que es como un rosadito. Y este tono lo voy a empezar a utilizar como tono de transición. Vamos a pasar con este tono que se llama Bahamas. Este lo vamos a aplicar un poquitito más abajito. Marcando como la cuenca, pero diseminándolo un poquito hacia arriba. Ahora voy a utilizar el tono que se llama Sangría. Que este es un poquito más oscurito. Vean, este es el que utilizamos anterior y ahora vamos a utilizar este. Voy a utilizar mi desmaquillante. Voy a estar utilizando este de Garnier, que es un agua micelar. Y voy a utilizar un Q-tip para desmaquillar esta área de aquí. Con mucho cuidado para no pasarnos de donde debe de ser. Voy a utilizar un poquito del corrector que ustedes tengan. Yo voy a estar utilizando este mismo que utilicé como primer. Y voy a tomar una brochita de lengua de gato. Que sea bien bien delgadita para que sea más preciso el corte. Vean, es como un tono Rose Gold, bien bonito. Lo voy a estar aplicando en el área donde puse el corrector. Enseguidita del que se llama Maui voy a estar aplicando este que se llama Aurora. Ahora voy a pasar con el tono que se llama Bahamas. Voy a tratar de difuminar un poquito aquí las esquinitas. Y para las esquinitas externas voy a utilizar el tono que se llama Sangria. Ahora voy a pasar con mi delineador. Voy a estar utilizando este delineador de Essence. Que se llama Super Glass Eyeliner Matte Black. No lo vamos a rellenar de la parte de en medio. Solamente como las esquinitas o lo más que puedan dejar libre. Voy a estar utilizando mi pegamento Duo, el que es para las pestañas. Y voy a utilizar estos glitters que ustedes los pueden encontrar en las tiendas que venden como productos para las uñas. Y todas esas cosas sobre las uñas. Yo ahí los compré. No tienen acrílico ni nada. Es simplemente el glitter. Así que cuando los busquen, busquen solamente el glitter. Y voy a empezar a poner el pegamento sobre el delineado. Y ahora voy a aplicar una capita de rímel. Voy a estar utilizando este rímel de L'Oreal. Recuerden siempre que maquillen primero sus ojos. Después limpiar muy bien su rostro por cualquier residuo que haya quedado. Aunque no se vean a simple vista, hay residuos de sombras. Entonces límpiense muy bien su rostro. Se ponen su crema hidratante. Y después ponen un primer. Yo voy a estar utilizando este de Beauty Creations. Que es el Poreless Face Primer. Y ahora sí voy a pasar con la base. Voy a estar utilizando esta de LA Colors. Es la Truly Matte. Yo la tengo en tono nude. Y la verdad es que me gusta mucho esta base. Últimamente la he estado utilizando mucho. Mi piel es normal, chicas. Entonces para mí funciona súper bien. Pero si ustedes tienen la piel grasa, quizás no les funcione muy bien. No les puedo decir a ciencias ciertas si sí les va a funcionar o no. Si son de piel grasa. Porque yo no tengo la piel grasa. Pero como yo he podido ver cómo reacciona mi piel. Les puedo decir que para una piel normal como yo a mixta. Puede ser que sí funcione bien. Pero a una piel grasa no estoy muy segura. Entonces bueno, a mí me gusta muchísimo. Si ustedes tienen una piel normal a mixta, se la recomiendo. Voy a tomar mi esponjita. Estoy utilizando la de Real Techniques. Ahora voy a estar utilizando este corrector de Tarte. Es el Shape Tip. Y lo tengo en el tono light scent. Voy a aplicar un poquito aquí abajito de mis ojos. En el área de las ojeras. Un poquito aquí en la verbiña. Y un poquitito en la frente. Voy a estar utilizando este polvito de Bisú. Que es un polvo translúcido o fijador. Alguien de ustedes me lo recomendó. Me lo dejó aquí en los comentarios que lo utilizara. Y la verdad chicas es que... No sé si decirles mi opinión aún. No sé si ustedes quieren que les haga como una reseña. Solo de este polvo translúcido. Déjenme en los comentarios a ver si les gustaría que les hiciera una reseña. Siento que sería muchísimo mejor la reseña porque ya lo he estado utilizando pues... Muchas veces, la verdad. Entonces déjenmelo saber. Voy a tomar una brochita súper sueltita como esta. Y voy a aplicar un poquito del polvito por todo mi rostro. Ok, voy a pasar de nuevo con la paletita. Y voy a estar utilizando el tono Bahamas. Y lo voy a aplicar aquí abajito de mis ojos. Ok, ahora voy a aplicar un poquito de este lápiz café. Este es de Wet n' Wet. Es un lápiz en un tono café oscuro. Igual ustedes pueden utilizar un color negro. Pero a mí sinceramente no me gusta mucho delinear aquí abajo un tono negro. Entonces voy a estar aplicando este aquí en el área de mi línea del agua. Pero voy a salir un poquito hacia abajo. Voy a tomar una brochita pequeñita como esta. Y voy a empezar a difuminar un poquito este lápiz que aplicamos. Para sellarlo voy a estar aplicando este tono que se llama Sangría. Y voy a aplicar una capita de rímel. El mismo rímel que ya utilicé. Este es el Telescopic de L'Oreal. Y bueno chicas, ya básicamente terminamos con los ojos. Ahora vamos a pasar de nuevo con el rostro. Voy a estar utilizando este bronceador que es de Anastasia Beverly Hills. Para el iluminador voy a estar utilizando este bronceador. Voy a estar utilizando este de Laura Geller. Este se llama Gilden Honey. Está bien bonito. Es como un tono doradito entre peach y doradito. Voy a estar utilizando este lápiz de cara Beauty para delinear mis labios. Ahora voy a estar utilizando este labial que es de Estila. Este es en el tono Perla. Y me gusta muchísimo utilizar este tipo de tonos cuando los ojos son un poquito más cargados. Ay chicas, se me estaba olvidando un paso súper importante que es el fijador de maquillaje o el spray para el maquillaje. Se me estaba olvidando y me apliqué el labial pero bueno, ni modo. Voy a utilizar este de Elite Grow. Este es mi Shimmer Spray Finish Spray. Ok chicas, pues ahí está ya el maquillaje. Voy a peinarme un poquito mi cabello. Y ahorita regreso con ustedes. Bueno chicas, este sería el resultado del maquillaje. Déjenme saber qué les pareció. La verdad es que se ve muy lindo. A mí me gustó muchísimo hacerlo para todos ustedes. Y bueno chicas, muchísimas gracias por estar aquí, por ver mis videos. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y bueno chicas, nos estamos viendo en un próximo video. Mua, bye. Mua, bye.